Fue nuestro amor Mi sensible corazón, no es posible, inconcebible Que esa llama se apagó Quizás fue solamente una ilusión de los dos Y qué más da si al final Me enseñaste a querer entre tus brazos vivir Tantas noches de placer Y si el tiempo y la distancia Nos ayudan a olvidar Volveremos a amar Mi querido amor Fue nuestro amor Una ardiente pasión Que transformaba nuestras almas Pero ya se terminó Donde quiera que tú vayas Te deseo lo mejor Que seas feliz Feliz y adiós No hay mal que por viento venga No hay mal, no hay mal No hay mal que por viento venga No hay mal, no hay mal No hay mal, no hay mal No hay mal, no hay mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!